Y un hombre encontró a su pareja con otro hombre cuando llegó a su vivienda y al reclamar fue macheteado por su rival sentimental. El hecho se registró en el municipio de San Marcos, en el departamento de Carazo. Un joven de 28 años de edad fue remitido de emergencia al hospital Escuela Regional Santiago de Ginotepe. Este presentaba un machetazo en el antebrazo derecho, el cual le provocó una herida, fractura y afectaciones en los tendones. Según un medio local, el hombre llegó a su casa de habitación y supuestamente encontró a su pareja con otro ciudadano. Su reacción fue golpear al hombre sin imaginarse que éste lo iba a agredir con un machete. El herido fue trasladado hacia el centro de salud de San Marcos. De ahí lo trasladaron hacia el hospital regional Santiago, donde fue ingresado, ya que las lesiones eran delicadas. Efectivos de la Policía Nacional buscan al agresor. Para que responda por el delito de lesiones. El hecho ocurrió en el municipio de San Marcos, en Carazo. Desde Carazo, este es un reporte de Luis Campos.